¿Qué es la gracia divina? ¿Será que encontramos gracia en el libro del Apocalipsis? Es más, en el mensaje de los tres ángeles, que es nuestro centro de estudio, ¿encontramos el amor y la gracia del Señor? Bueno, estudiémoslo en nuestro tema del día de hoy. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para entender y estudiar la Palabra de Dios. Título para hoy, una historia de gracia. Apocalipsis 14, 6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, y pueblo. El primer punto es definir qué es la gracia. Bueno, la gracia es que Dios nos salva, no porque nos lo merezcamos, sino porque nos ama. La gracia no es otra cosa que el amor de Dios con la humanidad. Y esa gracia está envuelta en un gran paquete de regalo que se llama Jesucristo. No merecemos que Dios nos mire. Somos pecadores. Nos alejamos de Dios. Multitud rebelde. Pero Dios siempre nos mira con amor y hará todo lo que sea posible, hasta dar a su Hijo en la cruz, para que seamos salvos. Ese favor, esa gracia, ese amor, está manifestado en Cristo. Y todo eso es lo que se llama la gracia. Y no podría ser de otra forma, porque primera es Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El segundo punto es el regalo enviado. La pregunta que uno se hace es, ¿qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es la narrativa de los acontecimientos que le van a suceder a la Iglesia desde que la fundó con los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo y la eternidad. Como es la historia de la Iglesia y por todos los problemas y situaciones por las que iba a pasar, uno se hace la pregunta, ¿quién se tomaría la molestia de enviarle un mensaje a la Iglesia para decirle por dónde se va a equivocar, cuándo va a caer, cómo se va a levantar, cómo la va a proteger, cómo actuar para el tiempo del fin, cómo reaccionar y estar tranquilos y en paz con todo lo que se viene cuando se desaten los vientos de guerra y de problemas en el mundo? Pues esa molestia con amor se la tomó Dios. Eso se llama gracia. ¿Por qué? Porque Dios no puede actuar de otra manera. Está hecho de amor. Leer el libro del Apocalipsis nos va a permitir beber de la gracia de Jesús, encontrar a Cristo, pero sobre todo encontrarle mucha información de lo que ha pasado con la Iglesia cristiana, toda la forma en que Dios la ha protegido y cómo nos cuidará y nos protegerá en los acontecimientos finales. En el sexto sello hay terremotos, hay debacles. Cuando termine el tiempo de gracia van a haber plagas, habrá una persecución, pero la Iglesia cristiana estará tranquila porque en el Apocalipsis está toda la información para saber qué hacer y cómo reaccionar. Qué bueno y bello que es Dios. Oremos. Señor, gracias por este Evangelio de gracia del Apocalipsis. Ayúdanos a estudiarlo, a encontrar a Cristo, su amor y tanta información para ser salvos y pasar por estos momentos difíciles en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. 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 absorption yелюbo.